La fragilidad se define como un síndrome clínico asociado al envejecimiento prematuro, siendo más frecuente en personas con el VIH a partir de los 50 años y puede derivar en un deterioro cognitivo, problemas neurológicos, de salud mental o mayor inflamación entre otras. Independientemente de la carga viral o de la adherencia al tratamiento, sobre todo las personas que llevan años medicándose. Su identificación temprana es prioritaria ya que es potencialmente reversible. ¡Gracias!